Esta charla es poner como tema qué significan las imágenes cinematográficas. ¿Qué son las imágenes cinematográficas? En el contexto en el que nos encontremos. Eso es básicamente. No sé si Susana o Gloria quieren hacer algún comentario previo. Yo en esta oportunidad quisiera apoyarme de un PPT. Ustedes me van diciendo si es que esto se está viendo bien o no se está viendo bien. Me parece que estamos acá. Si alguien me pudiera decir si es que se está viendo bien desde sus computadores la imagen. Sí, sí se ve. Ah ya, empequé. Bueno, quisiera comenzar esta temática con respecto a lo que es la imagen. Yo aquí en este momento les muestro una imagen. Esta imagen puede tener diferentes tipos de lectura, sobre todo lo que es la imagen hoy en día con respecto al lenguaje cinematográfico. En el momento en que nosotros nos enfrentamos a una imagen, tenemos que enfrentarnos a diferentes conceptos al momento de poder construir una comprensión con respecto a la lectura de la imagen. Podríamos hablar de diferentes tipos de imágenes. Podríamos hablar de imágenes periodísticas, de imágenes artísticas, imágenes de prensa, etc. En general, la información que posee una imagen debemos comprenderla desde la perspectiva de la información. Es decir, la segmentación de la información de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Una imagen no entrega información. Esta información que nos entrega la imagen tiene que ser o debe ser leída, ¿cierto? De diferentes formas. Pero esta imagen, además de entregarnos información, nos entrega misterio. Misterio. Porque debiéramos entonces comprender qué significa el misterio. Es decir, toda información que posee la imagen está dada a partir de una resolución de la imagen. Es decir, una comprensión de la lectura de la imagen, del lenguaje de la imagen. Podríamos observar, digamos, en esta imagen en particular, que hay diferentes personajes y diferentes objetos en un escenario, en diferentes planos, ¿cierto? En diferentes tipos y escalas de plano. Entonces, primero, la imagen me entrega información, pero a la vez... ...de donde me quiero centrar. Porque considero que existe como una relación para poder comprender una imagen ...de hacer una lectura de la imagen misma. Entonces, es aquí cuando se despierta en nosotros, como espectadores de imagen, ¿cierto? ...la necesidad de certeza. Es decir, nuestro cerebro comienza a funcionar con una necesidad de poder resolver este misterio, esta información que nos... ...en mi cabeza. O sea, hacer una decodificación, que ustedes lo conocerán, que se llama Stanley Kubrick. Y este director decía que lo importante no era la información que poseía la historia, no era importante la historia en sí, sino que lo importante era lo que quería decir. Aquí, en esto, yo hago el vínculo y la relación entre lo que es la información que me entrega la imagen ...versus lo que me quiere decir la imagen, ¿no? Y aquí hay una... ...se crea, ¿cierto?, un meta... ...un meta lenguaje, una meta historia, una meta imagen, ¿no? Es como, ¿qué es lo que está más allá de la imagen que se me presenta? Evidentemente que la imagen, antes de hacer una decodificación de la imagen, para poder hacer una correcta lectura, nosotros lo que hacemos es básicamente captar la atención frente al misterio instalado en nuestro cerebro, en nosotros como espectadores. Habíamos dicho que, entonces, frente a la imagen se genera aquí una comunión entre el espectador, quien observa la imagen, ¿cierto? Esta imagen puede ser una sucesión de imágenes, a la cual le podríamos llamar en una película ...una escena, una sucesión de escenas le podríamos llamar una secuencia, o una sucesión de secuencias le podríamos llamar capítulos, y a una sucesión de capítulos le podríamos llamar la película en sí. Entonces, dentro de este organismo, ¿cierto?, de información dada por la imagen, ...entregada por la imagen, el espectador lo primero que hace es capturar la atención a partir del misterio que nos entrega esta imagen. Muchas veces yo pienso y considero que nos sucede, que nos cuesta entender o descifrar qué nos quiso decir tal imagen, o muchas veces una imagen, y voy a utilizar una palabra muy cliché, utilizada, ¿cierto?, que una imagen dice más que mil palabras. Algo quiere decir esa frase tan cliché, ¿no? Es como que eso, que esta imagen quiere decir más que mil palabras, hay un misterio detrás de la imagen. Y por eso que justamente el taller de apreciación cinematográfica, que partimos nosotros los días martes, tiene esta misión como objetivo, tratar de descubrir, tratar de resolver, tratar de investigar, ¿cierto?, qué es lo que nos quiere decir esta composición. Quizás nunca vamos a poder comprender la totalidad de la información que un autor nos quiera mostrar. Es por eso que vuelvo a la cita de Kubrick, ¿cierto?, que lo importante no es lo que dice la imagen, sino que lo importante es lo que quiere decir. Lo importante no es lo que muestra, sino lo que quiere decir. Entonces, vuelvo a observar esta imagen, y quizás más allá de la información que nos pueda entregar, ¿cierto?, de la posición de los personajes, de la dinámica y la organización de los objetos, de los colores que pueda contener la imagen, ¿cierto?, la emoción que está contenida en cada uno de los personajes, porque puedo observar también que los personajes están en distintos planos emotivos, ¿no?, que quizás no se condicen, quizás la imagen es un concepto de algo. En el momento en que comenzamos a circular dentro de este viaje, que es la comprensión de la imagen, ¿cierto?, ponemos también al espectador como punto de referencia, es decir, ¿dónde se sitúa el espectador para poder hacer una comprensión del lenguaje de la imagen? Entonces, el cine, evidentemente que tiene diferentes herramientas. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir esta información, el PPT que tenés aquí, que estaba compartiendo, básicamente para, cuando hablamos nosotros de misterio, ¿de qué hablo? Quizás se nos viene a la cabeza hablar sobre películas de misterio, ¿no? Entendemos el misterio quizás como un género cinematográfico, ¿no? A veces cuando nosotros nos juntamos con amigos a ver una película, decimos, queremos ver una película de misterio. Y allí es cuando yo digo, chuta, nos falta un poco tener más conocimiento con respecto al lenguaje cinematográfico, al lenguaje de la imagen. No, el misterio no es un género cinematográfico, como podríamos pensar, ¿cierto?, de la comedia, o el terror, o el cine negro, o el documental, que sí son géneros porque tienen convenciones. El misterio es una instalación, o sea, no existe el género cinematográfico del misterio. ¿Por qué? Porque el misterio es una instalación narrativa, es una segmentación de la información que se produce a partir, ¿cierto?, de la no certeza de la información. Es decir, la imagen me entrega una información, pero la implantación del misterio está dada porque yo no logro resolver o decodificar o resolver, ¿cierto?, lo que me quiere decir la imagen en su amplitud. Entonces, el primer mito que podríamos resolver es que no existe el género cinematográfico del misterio. El misterio se asume, entonces, como un implante. Se asume como un implante. ¿Qué es un implante? Es un elemento narrativo que se inserta dentro del universo del relato. Es decir, si yo tengo una imagen, y vuelvo a compartir, vuelvo a compartir... Si yo tengo una imagen, esta imagen lo que hace, ¿cierto?, es hacer que yo como espectador me haga preguntas. Y esas preguntas que yo me hago, ¿cierto?, son esa necesidad de resolver qué es lo que me quiere decir esta imagen, ¿no? ¿Por qué la mujer está en esa posición? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué este tipo está con su mirada fija en la taza roja? ¿Qué nos quiere decir el resto de los elementos de la imagen? La composición, ¿cierto?, los colores. Entonces, cada imagen es muy difícil resolverla en sí mismo. Es decir, la imagen en sí misma es una gran película, ¿no? Entonces, a la hora de nos enfrentarnos con una imagen, ya sea cinematográfica, una imagen documental, una imagen del género que sea, ¿cierto?, debemos tener conocimiento previo del lenguaje, justamente del lenguaje de la imagen, del lenguaje visual, para poder ir resolviendo estas primeras preguntas que se nos instalan como espectadores. Eso. Eso, a priori, como para quizás abrir esta charla con respecto al tema de la imagen, y de qué forma también hoy en día las imágenes nos están haciendo ver y leer de forma tan certera algunas cosas o no. Lo dejo planteado como alguna pregunta, si alguien quiere generar algún tipo de opinión al respecto. Profesor Jaime. ¿Cómo está, profesor? Bueno, sí, quería dejar como instalada la reflexión con respecto a la imagen, ¿no? Como todo lo que encierra una imagen, todos los elementos que contiene para poder comprenderla, ¿no? Y qué vínculo y relación tiene la imagen como información y como misterio también, como a la hora de descubrir, ¿cierto?, la intencionalidad. Sí, usted tiene mucha razón en eso porque, claro, tiende a ocurrir, como dices tú, que se ve el género, se ve como un género el misterio. Y uno en una comedia puede meter misterio también. Porque es un implante, como dices tú, es un implante, simplemente mostrarle al público la información necesaria que tiene que saber para después meterle otro implante y confundirlo, enredarlo y meterlo en el viaje. Es como meterlo en el viaje hacia resolver el misterio porque el público siempre va a querer resolver el misterio. Siempre lo va a querer resolver. O sea, si uno ve en el comienzo una serie de imágenes en una película y se instala un misterio respecto al personaje o a los personajes, y está muy bien construido el misterio, el público va a querer saber cómo se resuelve. Entonces, si uno a través de la imagen después le empieza a mostrar otras cosas, otras cosas lo va a mantener intrigado durante todo el viaje. Entonces, es ahí donde se puede desarrollar toda la línea argumentativa de la película, de la narración. Pero claro, o sea, incluso uno puede instalar el misterio dentro de una comedia. O sea, no es una... No sé si usted está de acuerdo con eso. O sea, se puede. Cuesta más, pero se puede. Sí. Bueno, en efecto. O sea, primero, desmitificar lo que habíamos mencionado como misterio, como género, ¿cierto? Y de qué forma la imagen en sí se construye a partir de... Ya como un elemento que tiene un montón de herramientas y de códigos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que leer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros leemos en una imagen? ¿Cuáles son... ¿Cómo podríamos dar como los tips a la hora de hacer una correcta lectura de una imagen? Nosotros cuando comenzamos a ver una película, cuando comenzamos a ver una película, ya partimos con la información y con el misterio dado, ¿no? Es como... Me entregan el 5% de la información para capturar mi atención, que eso también es un elemento muy propio de la imagen, ¿cierto? De esta imagen que tiene como objetivo principal capturar esa atención del espectador. Una imagen no puede resolverse en sí misma, una imagen cinematográfica no puede resolverse en sí misma, ya que si la información se ve compensado, resuelta en el mismo momento en que se entrega, no va a generar la sensación, ¿cierto? De futuro. El misterio lo que provoca, el misterio de la imagen lo que provoca es la sensación, es la percepción de futuro. Y esa percepción de futuro, lo que nosotros pudiéramos entender es también la sensación de que nosotros podamos seguir el relato. Porque imaginemos que una imagen se resuelve en sí misma sin dejar abierta una pregunta. La información se estanca. Entonces, cada imagen en sí misma debe entregar información y a la vez, a la vez, dejar preguntas abiertas. Porque cuando se generan las preguntas, lo que sucede es que el espectador va en búsqueda de esa respuesta y te genera la percepción de avanzar en el relato y la percepción de futuro. Es por eso que nosotros llegamos al final de los relatos, al final de la película, ¿cierto? Porque cada una de las imagensas se va abriendo y cerrando, va dejando este enigma. El espectador genera la sensación de avance. Aquí nos centramos básicamente en cuál es la dinámica del misterio. Evidentemente, durante el relato nos vamos a hacer preguntas. Nos hacemos muchas preguntas por las imágenes que vemos. Imaginemos esta imagen publicitaria que nos invita, ¿cierto? a ver la película. ¿Qué información debe contener una imagen, un afiche de una película, ¿cierto? Para que yo, a partir de las preguntas que me hagan, se me genere también una expectativa, es decir, una expectativa de que esas preguntas sean resueltas. Quiero ir a ver esa película, quiero resolver el gran misterio que me están instalando. La mente humana, evidentemente, que está diseñada para resolver mi asesino. Pero nosotros hoy en día podríamos podríamos ¿Vistia? Me parece que me fui. Sí, te fuiste un segundo, volviste. Te fuiste un segundo, pero ya volviste. Sí. Bueno, genero incógnitas. Genero incógnitas. Vuelvo a compartir pantalla. Me parece que me quedé acá. La mente humana está diseñada para resolver misterios. Evidentemente que en el momento en que nosotros vemos una película, y de hecho yo no sé si es el cine o desde la invención del cine como género, ya que, o sea, perdón, como arte, que es el arte más nuevito, ¿cierto? Debemos entender que el cine no tiene más de 120 años y como lenguaje debiéramos nosotros también comprender que el cine se ha ido construyendo de a poco y se ha ido construyendo desde la imagen, se ha ido construyendo desde el sonido, desde la música, desde las artes en general, entendiendo que el cine es la comunión de todas las artes, ¿no? Es como esta arte que vino básicamente a ser una fiesta de las artes, ¿no? Y en esta fiesta están invitadas todas ellas. Entonces, a través del lenguaje cinematográfico hemos también aprendido de que nuestra mente tiene la capacidad de viajar a lugares que la lógica muchas veces no estaba a lo mejor preparada. Pero dentro de este viaje que es encontrarse y miscluirse en la imagen cinematográfica, hemos aprendido también a resolver, ¿cierto? Porque el cine nos ha enseñado a resolver. Debemos entender que dentro de la estructura cinematográfica entendemos la estructura de los tres actos, ¿cierto? Inicio, desarrollo, final. Sabemos que las cosas tienen un inicio y un desarrollo y una conclusión. Entonces, más allá de, por ejemplo, enfrentarnos a un enigma, como por ejemplo hoy. Hoy estamos en un misterio. Hoy estamos en un misterio. Es decir, ¿cuál es la imagen que queremos ver al final del viaje y al final del camino? Queremos ver esa imagen que acabe de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos la, me refiero a la pandemia, ¿no? Entonces esa incerteza, ¿cierto? Nos genera una expectativa, nos genera también un futuro, porque si no tuviéramos la sensación ni el enigma de saber resolver cuándo todo esto va a terminar, no seguiríamos viviendo, básicamente, ¿no? Es como que no tendríamos, quizá ya muchos de nosotros hubiésemos tirado la toalla creo que nosotros hoy día estamos afirmados un poco de la incerteza, esa incerteza es la que nos genera futuro, nos genera también la sensación de avanzar, estamos expectantes de saber, ¿no? De saber, estamos expectantes de tener esa información en nuestro poder, y con eso también juega mucho el cine como lenguaje, el cine sabe mucho de cómo se comporta nuestra psiquis, el cine sabe mucho de filosofía, el cine sabe mucho de muchas cosas, el cine ya tiene esta invitación de todas las artes, ¿cierto? Porque la invitó a la gran fiesta que es el cine, y tiene los códigos como para poder, quiero aquí, entre comillas, manipular, ¿cierto? al espectador a esta aventura del relato y de la imagen. Frente a esta acotación también me gustaría como detenerme, ¿qué es lo que piensan ustedes al respecto? Abierto, digamos, los micrófonos. a los estudiantes que están presentes también, ¿qué es lo que piensan al respecto de lo que es, de cómo se presenta la imagen, ¿cierto? como la imagen cinematográfica o la imagen en sí como un enigma. A ver si alguien quiere tomar la palabra. Sí. Creo que es muy acertado hablar de las imágenes de esa forma y sobre todo eso del factor del misterio que nunca me lo había cuestionado antes porque al final de cuentas eso que decía ahí en la diapositiva de una escena informativamente compensada al final de cuentas no capta tu atención porque ya está resuelto. no querés seguir viendo al final de cuentas porque si ya está resuelto de qué es lo que te falta ya tenés toda la información al final de cuentas. Aparte de que somos seres audiovisuales estamos constantemente recibiendo estímulos del exterior y a partir de eso vamos creando nuestra visión del mundo al final de cuentas. entonces sumamente importante eso de la imagen y bueno claro que el misterio no es un género pero sí es un factor que al final de cuentas está presente hasta en la misma realidad como lo puso de ejemplo la pandemia. Todos queremos saber en qué momento se va a acabar o en qué momento va a mejorar la situación. parece que Cristian está con problemas de conexión ahí está Cristian otra vez se nos caíste de nuevo Vicente me pareció yo estaba hablando estaba como súper interesante lo que está diciendo pero llegó un momento donde no te escuché nada podrías como simbolizar tu relato ¿qué? ¿aló? ¿ahora sí? ¿ahí está? ¿ahí sí? ¿me escuchas? bueno más que nada de que el factor misterio es sumamente importante y de que al final de cuentas somos seres audiovisuales eso quiero dar harto énfasis porque nos creamos a partir de los estímulos que recibimos del exterior entonces a partir de eso al final de cuentas se ha creado todo toda la arte y eso te llama al final de cuentas del arte mismo también ¿qué te genera? finalmente finalmente lo que creemos es porque lo imaginamos y si lo imaginamos es porque lo imaginamos en imágenes ¿no? y aquí podríamos quizás tener un vínculo y una relación entre el texto y la imagen ¿no? que es primero el texto y la imagen cuando yo pienso en algo o digo algo quizás puedo citar a Derrida a este filósofo de la deconstrucción en donde que dice que todo es texto ¿no? en el momento en que yo menciono una palabra ¿cierto? esa palabra no sé imaginemos que a lo mejor no sé que puedo aquí una caja ¿cierto? una imagen que estoy mirando y el sentido que le puedo dar a esta caja y todos los características de estos elementos básicamente son una convención cultural entonces las imágenes son cultura sí entonces a partir de 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 poder encontrarle el sentido ¿cierto? de darle una relación y vínculo a través de los de los objetos los personajes ¿cierto? y sobre todo cuando nosotros vemos por ejemplo películas en donde efectivamente nos invitan a una a una contemplación ¿no? porque hoy en día estamos repletos de imágenes imágenes que entregan y entregan información y no dejan tiempo para hacerse preguntas ¿no? es como que como que como que el tiempo estuviera tan corto fuera tan corto que necesitamos llenar y llenar de información llenar y llenar de imágenes y no logramos hacer una comprensión una decodificación de esa lectura por ejemplo si nosotros y hay muchos elementos audiovisuales o formatos audiovisuales que que han atentado o apoyado a a eso ¿no? es como por ejemplo no sé las redes sociales los videoclips también que son como de una lectura de la imagen muy rápida ¿no? ¿cuánto tiempo debe el espectador ver una imagen para poder comprenderla? ¿espectador siglo XX espectador siglo XX espectador siglo XX espectador siglo XX es un espectador mucho más lento más pausado ¿cierto? quizás necesitamos siete, ocho, nueve, diez segundos para mirar una una imagen y hacer toda esta lectura ¿no? esta comprensión el espectador siglo XXI es un espectador que al segundo a los dos segundos ya tiene capturada la información pero la información una información muy superficial ¿no? a los tres segundos después ya se te olvidó entonces la imagen no solamente está allí sino que también permanece durante un tiempo y tiene un tiempo y cuánto tiempo es el que nosotros nos damos para hacer esa lectura de la imagen y aquí entraríamos quizás en otro género ¿cierto? hablar de otro género que sería ¿cuánto el tipo de películas que vemos ¿cierto? imágenes con mucha acción con acción mucha vertiginosidad de la información ¿cierto? una imagen acelerada que no me deja ese tiempo para poder digerirla para poder absorberla ¿cierto? sobre todo cuando esa imagen llena de acción está con un contenido emocional dramático ¿cierto? y lo contrario cuando vemos esas películas que mal llamadas cine-arte porque para mí todo el cine es arte porque el cine es arte cuando nos invitan y nos dicen no vamos a ver una película de cine-arte se me generan a mí cosas raras como que me logra me cuesta entender porque no sé si existe el género de cine-arte que son estas películas que son más contemplativas con imágenes más poéticas tendrá que ver con el tiempo el tiempo de duración de la imagen que nos hace relacionar la imagen como una imagen artística y no una imagen superficial porque en su aceleración ¿cierto? no logramos distinguir ese lenguaje que nos quiere entregar ¿no? bueno muchas más de esas cosas vamos a configurar y a desarrollar con mucho más con mucha más holgura durante las clases de apreciación cinematográfica quisiera avanzar un poco acá ¿cierto? más que en la dinámica del misterio es decir en la medida que nosotros bueno todo esto ya está dicho ¿cierto? esta es la información de un guionista esta es la información de un tipo que maneja cómo funciona el lenguaje de la imagen el lenguaje cinematográfico no solamente tiene que ser conocedor de la narrativa sino que también tiene que ser conocedor del espectador y de cómo funciona nos aburrimos cuando la imagen tiene grietas ¿no? nos aburrimos cuando la imagen cuando la imagen tiene muchas puntas ¿por qué? porque tenemos esa necesidad de resolver en la inmediatez ¿no? entonces hoy carecemos de ese carecemos de unas preguntas de hacer reflexiones de hacer de detenernos ¿no? básicamente y con eso quizás estoy simbolizando mucho lo que lo que de qué manera ¿cierto? como sociedad o sistema también nosotros estamos conectados con eso a la hora de observar una una película una de las principales razones por la que alguien contempla una película de ficción es porque tiene la expectativa de conocimiento del futuro o sea si vemos algo si vemos una imagen es porque esa imagen nos despertó la necesidad de llegar a una imagen resolutoria ¿no? a una imagen final las resoluciones es decir el resultado de un misterio que no sea verosímil no sé si les sucede o les ha sucedido a ustedes que a la hora de enfrentarse a una película la película funciona hasta el final ¿no? y el final te entrega una resolución tan blanda tan inverosímil que te destruye la película por completo ¿no? que son esas películas que uno dice qué final más malo qué final más más inverosímil ¿no? como que fue todo de menos a más menos a más y cuando estamos en el clímax ¿cierto? viene un resultado una resolución que te dice pero ¿por qué? ¿por qué me hicieron perder tanto tiempo para llegar a este final? y es básicamente como espectadores sí po hay una inconsistencia porque estamos esperando un final que la rompa ¿no? o sea en el momento en que nosotros incluso empezamos a ver una serie que son de largo aliento ¿no? porque quizás antes estábamos mucho más acostumbrados a la película de la hora y media pero hoy en día netflix nos entrega ¿cierto? este nuevo formato que son narraciones de largo aliento ¿no? donde se te genera toda una expectativa el primer capítulo y el segundo o sea yo no seguiría viendo un segundo capítulo si no se me generaran tantas preguntas ¿cierto? ¿cómo se va a resolver todo este entramaje que me están entregando? entonces al momento de llegar al final de la serie Chuta me pasa que qué final más ¿por qué perdí tanto tiempo? o sea la serie excelente pero el final horrible o incluso digamos en otro es inverosímil ¿no? es como es como que la resolución y aquí ya es una trampilla de los guionistas ¿no? es como yo creo que muchos guionistas juegan y trabajan con los finales ¿no? yo creo que se burlan un poco de nosotros los espectadores porque porque les da la gana no yo pienso que es que no les da la gana satisfacer ¿no? es como porque no quiero creer que muchas 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 como o sea me pongo la perspectiva de cómo piensa un guionista que escribe esta que escribe una película o que escribe una serie ¿cierto? de largo aliento o sea una serie con 10 temporadas de 13 capítulos cada uno imagínense cuántas 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 largometrajes son son no sé pues imaginemos serán uno si será dos capítulos es una película ¿no? de una hora y media aproximadamente estamos hablando de más de 15 20 30 películas ¿no? contando una misma historia entonces a veces se acaban los recursos y yo creo que más allá de los recursos de creatividad a veces intencionalmente se generan estos finales blandos eso eso es lo que puedo por hoy mencionar en esta charla ¿cierto? dejar varias preguntas instaladas ¿cuáles son las imágenes que nos va a dejar esta pandemia cuando termine? ¿cuáles son las películas que se van cuál va a ser la mirada de los autores cinematográficos de los creadores en todas las artes cuál va a ser esa mirada que nos va a dejar esta esta situación ¿no? como les decía hoy parecemos un parecemos comunicarnos a través de un collage un collage de cuadritos ¿cierto? estamos ahí todos recortados entrelazados ¿cierto? pero no sé si estamos creando algo no sé si esta es la imagen que nos depara el futuro eso no sé si alguien quiere hacer algún tipo más de Gloria Jaime profesor sí me gustaría comentar algo con lo que dijo del final que relacionado también con el final de estas sucesiones de imágenes y me ha pasado últimamente mucho con muchas películas series y también con mucho anime pero también lo trato de ver como usted lo dijo como una representación del arte quizás de lo que quiere presentar el creador de la serie o película o anime a través de su narración de historia más que un juego mental que la interpretación que usted le dio claro sí bueno yo creo que allí la subjetividad también de cada uno de los géneros de cada uno de los autores por ejemplo yo estoy en esa investigación del lenguaje del anime tengo una hija de 11 años de 12 perdón no recuerdo su nombre pero sé que es mi hija y se ríe Jaime y que consume mucho anime y claro y a mí me intriga mucho y veo anime y claro y me parece que no sé quizás soy de otra época quizás por edad ¿cierto? de lo que es el lenguaje que tiene el anime y también porque pertenece a una lectura más a una lectura no occidentalizada sino que una lectura más de oriente con otra es otra cultura es otro lenguaje son otros los códigos éticos morales son otros es otro es otro mundo ¿no? entonces nosotros a la hora de enfrentarnos a diferentes autores a diferentes no es lo mismo una película japonesa a una película coreana los coreanos a pesar de tener que están muy de moda hoy en día con el K-pop y con probablemente con con este con haber ganado el Oscar a la mejor película a la mejor guión que estoy muy de acuerdo porque sí Parásito es una muy buena película un muy buen guión muy creativo muy original y quiero citar también a la gran pérdida del cine coreano Kim Ki-Dook Estación de Primavera Verano, Otoño, Invierno Nuevamente Primavera por responsabilidad del maldito virus no veremos más películas de este gran director Hierro 3 Samaritan Girl evidentemente que en el taller sí lo vamos a ver y a recordar y a leer su imagen que es una imagen muy poética muy contemporánea también y que tiene muchas cosas que descubrir como para ir cerrando decir que la imagen es un laberinto que hay que descubrir y lo importante no es lo que entrega la imagen sino que lo importante es lo que nos quiere decir y eso es un es la misión es la misión es abordar la imagen de lo que vemos no interpretando lo que es sino lo que quiere ser sí Vicente Campos sí yo quería también comentar algo respecto de eso del final que bueno igual creo yo que aparte del del factor del guionista o del enfoque también que quiere dar el autor muchas veces también depende directamente del tipo de espectador que uno es o a lo que uno está acostumbrado a ver al final de cuentas yo en mi caso soy muy de ver películas de terror y bueno me gusta el cine antiguo también pero también he visto películas de ahora de hace poco o sea de los últimos años y cosas así y la gran mayoría me pasa algo muy similar a eso de que me engancha la película de cierta forma pero el final me bota o me borra todo y termino diciendo al final de cuentas otra más pero creo yo que depende también al menos en mi caso siempre lo he pensado que estoy acostumbrado a ver películas como o estamos acostumbrados en general el cine actual a ver imágenes muy explícitas también a lo que voy es que por ejemplo el cine de terror ¿a qué se ha vuelto tan cliché actualmente que no sé han repetido mucho las mismas fórmulas no sé también de que tiene claro o tiene que ser demasiado explícito para que te dé miedo porque ya al final de cuentas ¿qué te da miedo? entonces eso voy que también es un factor muy importante que estamos acostumbrados a ver como un tipo de imagen y que sea muy explícito o demasiado grotesco o algo entonces al final de cuentas es como bajo qué estándar estoy analizando la imagen que estoy viendo sí bueno con respecto a eso creo que tocaste un punto súper interesante que tiene que ver con cómo se resuelven ¿cierto? la información que quiero contener en la imagen o en el género hoy en día en esta sociedad en este sistema hemos construido una sociedad muy pornográfica ¿cierto? ¿desde qué sentido? desde el sentido de lo explícito ¿no? y aquí quiero hacer una diferencia entre lo pornográfico y lo erótico lo erótico es justamente el no mostrar no ser explícito ¿se entiende? no llevar al espectador al enigma al misterio en cambio lo pornográfico tiene que ver con poner toda la toda la carne en la parrilla ser explícito si vamos a ver una película de terror se confunde mucho el terror con el horror ¿no? pareciera ser que nos da más miedo cuando no vemos al monstruo y estamos expectantes que ese monstruo aparezca más que cuando aparece ¿no? por eso da tanto miedo películas tan magistrales como The Shining de Kubrick o no sé ayúdenme ustedes con alguna muy buena película de terror yo no veo muchas películas de terror porque mi mamá no me deja desde niño entonces solamente lo estudio y bueno estamos en una sociedad muy morbosa ¿no? como todo lo queremos ver ahí en sitio o sea es evidente o sea si todo lo tenemos tenemos la herramienta tenemos la cámara no solamente a través de nuestros ojos sino que hoy en día tenemos el celular y ese celular nos muestra todo ¿no? entonces estamos en una sociedad donde todo todo es visible todo se muestra y a través de esa de ese exceso de exposición de ese exceso de información finalmente lo que genera el exceso de información es dispersión no me genera atención en cambio el misterio sí captura mi atención porque quiero saber ahí está la fórmula menos es más menos muestro más atención más muestro menos atención mientras más diga de mí menos atención tendré y esa es una fórmula del cine narrativa lenguaje eso yo con esa última conclusión quiero agradecer la presencia de todos los alumnos los profesores las personas que están presentes y nada dejar los invitados también a la próxima semana que debiera ser nuestra primera marcha blanca que nos vamos a encontrar la presencia que nos vamos a encontrar la presencia de la presencia que nos vamos a encontrar en la presencia Gracias.